Ok, vamos a traer una gráfica, vamos a traer una gráfica para, hoy vamos a hablar de la ley de Kero, que gracias a Dios alguien se dio cuenta de ese patrón, no creo que alguien tenga idea de lo que estamos hablando, pero así pasan las cosas. Vamos a buscar velas de 30 minutos, ahí ya, 30, vamos a eliminar estas líneas, vamos a eliminarlas, y estas son las bandas, estos que ustedes ven ahí, vamos a eliminar las velas, vamos a eliminar las velas, vamos a eliminar las velas, y no hay velas, promedios nada más. Es indispensable, es indispensable, no sé por qué la cámara no se despierta, es indispensable, es indispensable, a ver, tengo cámara, y tengo cámara ahí, gráfica, todo sabe, es indispensable que ustedes empiecen a construir una idea de cómo funciona este negocio. Esto es un negocio de promedio, afortunadamente es de promedio, y los promedios van construyendo patrones históricos, y cuando yo digo patrones históricos, yo quiero que ustedes entiendan. La vida es un ciclo, todo en la vida es un ciclo. Y estos ciclos encuentran zonas comunes, encuentran zonas comunes. Zonas comunes. Y estas zonas comunes, a veces, son divergentes y convigentes. Yo quiero que ustedes entiendan. Las matemáticas son sencillas, complejas a la misma vez, hay elementos básicos, hay formas disímiles de presentarlas y que den un resultado diferente. Aquí pusimos el ejemplo de una división de 25 entre 5 y de 14. No hay de otra manera. 25 entre 5. ¿Cómo se divide eso? ¿Qué me ayuda? Vamos. 1 por 5 es 5. ¿No se hacen así las divisiones? 5 por 5 es 5, 0. ¿No se hace así? ¿No se divide un número? ¿No se divide de esa manera, de esa forma? 4 por 5 es 20. Y 0. ¿No hacemos las divisiones así? Vamos, señores. Cuando ustedes nacieron, no fueron a la escuela y la escuela les enseñó a dividir 25 en la cosita esa, el 5, baja uno, sube el otro. ¿No lo hacemos así? ¿Sí o no? Y se sabe que 14 por 5 es 70. Si lo ves de una manera. ¿Sabemos que 5 por 5 es 25? Pero si usted divide de esa manera, usted tiene 14. Y si tiene 14. Vamos a tratar de construir 14. Entonces, 14, más 14, más 14, más 14, más 14, y que volvemos con la letanía. De aquí, aquí sumamos. ¿Ok? Díganme si ustedes están entendiendo. Así que, 4 y 4 son 8, 12, 16, 20. ¿Verdad? Y pongo un 0. Un 0. ¿Verdad? ¿Quién me ayuda? Vamos, 4 por 5, 20. ¿Verdad? ¿Quién me ayuda? 4 y 4 y 4. ¿Verdad, mentira? ¿Verdad, maestro? Y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 son 5. Y al final da 25. Pero es imposible entender por qué 14 veces la 25 y la 70. Entonces, hay una divergencia en la manera que las matemáticas van desarrollando sus propios entornos. Yo quiero que ustedes entiendan. Las matemáticas desarrollan sus propios entornos. Y de acuerdo al escenario que a ustedes les da, desarrollan unos promedios. Y esto es promedio. Y hay un concepto que hay que tener en práctica. Estos promedios son históricos. Esta es la famosa banda del Bollinger. Esta banda del Bollinger fue creada por el señor George Bollinger. Es la herramienta que más se usa en el mundo estadístico para todo tipo de análisis financiero, comercial, cualquiera. Las bandas del Bollinger. Y estas bandas del Bollinger están calculadas por un eje central que se llama EMA 20. Las EMAs nuestras, los Moving Average, son exponenciales. Muchas personas usan el Moving Simple. Yo estoy en contra de hablar con oraciones simples, de tener ideas simples. ¿Por qué? Porque hay una definición que se llama opinión y criterio. Cualquiera puede opinar, pero muy poquitos pueden construir un criterio. Así que ahí están, ahí están una de las herramientas más fuertes que tiene el análisis técnico. Las bandas y el eje de las bandas. Porque a partir del promedio de 20, el algoritmo de las bandas construye esta área. Y curiosamente, matemáticamente, hablando 25 entre 5 da 14, más nunca es 5, pero da 14. Entonces, curiosamente, este señor crea un algoritmo que cuando el mercado se acerca a estas bandas, desarrolla una condición extrema. El mercado crea una crisis de desbalance. Esta crisis de desbalance. Provoca que el mercado reaccione opuestamente. Esto nació en los años 80 y ya el mercado tenía decenas de años funcionando. O sea, aquí nadie mira las bandas para decir paramos de comercializar si se acercan acá porque ya está muy sobrecomprado. No, 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 no. Entre él. Este es entre el ASC y el B entre lo que preguntan y aceptan. Está aquí. Y si yo quiero vender. Yo quisiera vender aquí. Pero si quiero vender isofacto rápido. Ahora. Quien me puede comprar está aquí. Así que si quiero vender 74. Cerrar un largo o abrir un corto. Las dos cosas son vender. Yo tengo dos ediciones. Limitada a 74 y espero que el mercado llegue a 74. Pero no sucede así. Así que si yo quiero vender. Este señor. Lo tienen. Y tienen que entender esto. Yo quiero vender. Ok. Y tengo que buscar un comprador que está aquí. Y ya lo tengo. Él me está cotizando 33, 62. Quizás me está cotizando 300 acciones nada más. Y yo quiero vender 1000. Entonces yo le digo. 62. Acepto el broker. Cierra 300. Me quedan 700. Pero debajo de 62. Hay otro que está en 61. Hay otro que está en 60, 59, 58, 57. Y el broker no acepta. Porque yo quise. A, el B. O sea, yo le pongo B. Menos dos centavos. Oden, stop, limit, order. O sea, una orden limitada con un stop. De entre este rango y este rango. Usted negocia. Pero como yo le puse una orden a él del ASK o del B. Yo le dije. B. O sea, que mientras el B ahí está cambiando de 62, 61, 58, 95. Él me está comprando lo que estoy vendiendo. Ok. Nadie ahí está viendo esto. Nadie está viendo las bandas. A nadie le importa eso. La velocidad que se está negociando entre estos dos extremos. Y está quedando registrado es de milésimos de segundo. Ya sabemos que un segundo tiene mil milisegundos. Así que un segundo. Es igual a mil. El dolor. El dolor. Significa. Cien. Cien milisegundos. Una persona recibe en el cerebro. El aviso del dolor. El dolor. El dolor. El dolor. imagen una imagen que usted ve demora en llegar al cerebro 13 milisegundos una serpiente reacciona a una velocidad de 70 milisegundos un gato increíblemente la mitad de la serpiente 30 un submarino implosionando igual a uno y con estos términos yo quiero que ustedes entiendan con estos términos el mercado se mueve cuando el broker se cierra vamos a ver si puedo parar aquí aquí vamos a ver es broker yo no les puedo enseñar porque no tengo cámara pero entre un mouse inalámbrico y un mouse con alambre con cable sin cable sin cable sin cable milisegundos así que este mundo se maneja en este entorno una rapidez una rapidez y el operador tiene que ser capaz de entender esto con la rapidez del concepto del milisegundo así que si ustedes quieren entender qué es lo que pasa en este entorno ustedes tienen que desarrollar una capacidad muy rápida porque ella actúa muy rápidamente estas son velas de 30 minutos vamos a llamar las gráficas otra vez como pedirle que amanezca muéstrame las velas y en 30 minutos el mercado se extiende de su límite las bandas de Bollinger sentaron una pauta ese nivel es extremadamente comprado de ahí aquí es ridículamente extremadamente que otra palabra creamos vamos a crear una palabra ¿qué hay ahí? a partir de las bandas ¿qué podemos crear para decir algo extraordinariamente sobrecomprado o sobrevendido? ¿qué usamos? a ver ¿quién me ayuda? ¿qué me ayuda? la resistencia extrema no ya solo hemos hablado millones de veces la misma banda llegar a la banda es una condición extremadamente desbalanceado el mercado está muy sobrecomprado significa que el antiguo ha alcanzado un valor que no se justifica no se justifica en ese instante y tiene que ser algo que sea una palabra desbalanceado ya lo estamos usando y no estamos contentos con ella porque ustedes no lo entienden esta banda que ustedes ven acá es una banda extremadamente extrema condición extrema del mercado desbalanceado así que fuera de ella tenemos que encontrar una palabra que diga como que vete y la fea es feo esa parte hipercomprada ¿cómo es? hipercomprada no tiene que ser algo que ya sabemos que está sobrecomprado pero cuando está sobrevendido no tiene que ser una palabra tenemos que encontrar una palabra como la encontramos zombie ya sabemos que está zombie ya sabemos que aquí esto está zombie ya lo sabemos fue fácil de descubrirlo hoy fue fácil fue fácil y es fácil para el operador cuando encuentra uno solo zombie porque encuentra los rangos que tiene que operar va al mínimo ya usted sabe que hay que comprar va al máximo ya usted sabe que hay que vender es lo más sencillo da poca plata pero haces tantas transacciones ahí hay un rango de 15 centavos pero terminas llevándote el triple porque estás comprando todo el swing 7 centavos para arriba 7 centavos para abajo 7 centavos para arriba cuando tendrías las dos horas que tuvieron ahí porque eso duró qué difícil es no me marca eso duró ahí vamos a ver está está hoy todo hiper crítico en mi máquina déjeme un minutico déjeme volver a encender el pc está muy sobrecargada y todavía no tenemos lluvia así que ya llegó así que ustedes tienen que entender la dinámica esta tiene que ser muy muy rápida porque entre la una de la tarde y las cuatro estuvo zombie ahí y las condiciones son extremas pero uno saca dinero yo saqué dinero ahí lo que me pasó hoy fue algo ridículo a mí me han pasado muchas cosas ridículas pero hoy creo que me comí el ridículo completo así que el mercado reacciona y ustedes tienen que saber reacciona esto es una condición y Trujillo creo para nosotros una alerta cambia cambia porque M3 ataca a las bandas las ruedas cruzan las bandas y ella cambia de coloración esto es como una serpiente cambiando la coloración diciendo estamos en zona imposible el mercado implosiona ahí muy rápido así que esa es la palabra que vamos a hallar estratosfera la capa superior de la atmósfera nada este es el submarino y cae y cae y en un punto implosiona así que esta área es área de implosión se cruza esas bandas de Bollinger y el mercado implosiona porque el mercado cambia completamente su naturaleza huye de su propia naturaleza huye de su propia naturaleza expansiva implosiona muere así que un operador tiene que saber que cuando tenemos esta condición de desbalance el mercado llega a una condición extrema imposible implosiona y cuando hay una implosión es lo que primero provoca una implosión que no sabe cuando hay una implosión que es lo primero que se provoca que es lo primero que provoca es la presión una energía una energía de qué tipo calórica 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 producen submarinos cuando implosionen en ese segundo en los siguientes segundos 3, 4, 5, 6, 10 segundos no sé es milisegundo la temperatura del sol la temperatura del sol así que ya ustedes se pueden imaginar con qué energía la dinámica cambia y señores que cambia no se pongan enamorados acá porque cambia ok cambia y y ya se sabe que estas condiciones son provocadas por un tipo de vela cuál es la vela que provoca estas condiciones no amargoso no amargoso qué vela provoca esta condición de quedar en zona imposible y que el mercado implosione qué vela es una lápida seguro que estamos hablando de eso o estoy hablando de la vela guía o vela inteligente vela inteligente profesor entonces por qué por qué me están hablando de la vida de esto de lo otro cómo se llega allá arriba cuando ema3 se conecta con las bandas también cómo se llega allá arriba porque los promedios colisionan en su zona en su zona de balance y se produce un spike un impulso y nace la vela inteligente una cuántas llegan allá arriba cuántas velas sobreviven en la unidad 26 9 por eso estoy estoy muy preocupado porque ya ninguno de ustedes habla ya no lograban responder qué es lo que había ahí y si ustedes le bajan la frecuencia la memoria si le bajan el voltaje ahorita se van a olvidar de qué es lo que una vela de entrada así que una vela guía hace ruptura es la primera la segunda y a la tercera ya ya queda botado el swing tres velas ahí nada más caben tres velas si no importa si son de tres minutos si son de 15 si de 35 de una hora del dos años no importa no caben más de tres velas cuando hay una ruptura de promedios colisionando ahí ahí está colisionando todo el mundo menos 200 casi casi está 200 allá adentro con suerte no estaba 200 porque si llega a estar a 200 esto es una bomba atómica lo que pasa ahí porque 200 significa área deteriorada área perfecta así que menos mal que no estaba 200 ahí pero a veces encontramos 250 ahí especialmente en promedios pequeños así que lo que teníamos acá esta condición de que teníamos 28 84 el 28 de junio teníamos 84 centavos eso es un tercio significa que habían dos tercios más 84 o 32 dólares 52 centavos pero ya se sabe que usted nada más se puede llevar un tercio quien lo descubrió este que está aquí ya no sé no se puede uno llevar más de eso porque uno no se puede llevar más de eso quien me lo dice quien me lo dice vamos quien me dice por qué nada más uno se puede llevar un tercio del swing vamos memoria trujillo y octivosa los guapos de la película vamos afuera a ladrar vamos porque uno se puede llevar un tercio aquí vamos a poner un ejemplo de aquí aquí hay dos dólares con 52 centavos pero 84 es lo único que usted se puede llevar ¿por qué? porque el swing generalmente está sobre más 20 o debajo de más 20 para ahí para ahí está perfecto el swing ya el swing empieza en una área o por encima de más 20 o por debajo de más 20 así que este está por encima de más 20 así que este tercio porque aquí hay que tener en cuenta que vamos a buscar máximo y ya sabemos que entre 33 90 33 90 aquí dice que 33 90 menos 33 56 34 centavos dividido entre 3 ya sabemos que tenemos 12 centavos el primer tercio es 56 más 12 68 y el siguiente tercio 80 no ahí está así que ya sabemos que hay un tercio que queda discriminado porque no hay negocio en esa área del mercado así que ese tercio no me vengan con historias que llegue ahí el mercado porque es posible para una vela de 3 minutos que vaya de un extremo a otro no, no hay problema con eso pero en términos de análisis técnico hay un área de las bandas que queda discriminada en un punto porque el negocio está o en área de devaluación o en área de expansión y se sabe que el área de devaluación es cuando por ejemplo este es EMA 20 y el mercado está haciendo los negocios entre EMA 20 y la banda sobrevendida del Bollinger así que si yo quiero saber cuánto me voy a llevar ahí yo estoy seguro que ya este tercio a este tercio queda sacado del mercado y ahí no va a haber chance de que yo me llene la mente de energía y yo diga me voy a llevar esos 12 centavos también imposible y entre el tercio de 33.80 y EMA 20 ahí me estoy estoy sacrificando un cuarto del tercio que le queda porque hay 4 centavos hay 12 así que tenemos que un tercio 4 de 12 es un tercio así que contra EMA 20 el segundo tercio pierde un tercio así que usted tiene una oportunidad de negociar un tercio siempre porque en la práctica siendo pragmático si usted aquí no es pragmático y pragmático es ser realista usted no va a encontrar una manera de entender este negocio así que esta contracción de los negocios crea condiciones para una ruptura una ruptura cuando se contraen se expanden y es una alerta temprano de que el operador sabe que va a venir un rally ¿ok? porque la dinámica de EMA 3 contra las bandas le va a decir a usted que quien tiene control del sentimiento del mercado es EMA 3 ¿por qué? y yo enciende el micrófono que llevas 14 minutos que no abres la boca ¿por qué EMA 3 sustituye las bandas? no ¿por qué EMA 3 puede sustituir a las bandas? ya se sabe que es ¿por qué EMA 3 no? pero ¿por qué? o es el promedio más rápido es el promedio que más vinculado está a lo que está pasando en el intercambio porque son tres velas sumadas y divididas es el promedio más frívolo más 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 actualizado lo que está pasando en EMA 3 es realmente lo que va a pasar si la vela está cerrando por debajo de EMA 3 si la vela está cerrando por encima de EMA 3 y ya hay definiciones muy clásicas así que este negocio tiene que empezar por las bandas del Bollinger y allá adentro cada grupo de promedio cada promedio crea su propia simbiosis el promedio de 3 el promedio de 9 ya se sabe el señor Daniel Cuero Daniel Quero encontró una dinámica en el mercado que dicen que la divergencia y convergencia de estos promedios generan zonas de retrocesos a los cruces y aquí estamos revisando el cruce de 9 contra 20 y 20 contra 50 3 9 9 contra 20 20 contra 50 así que que quiero que quiero dejar por claro que las marcas que dejan los promedios usted tiene que ser capaz de seleccionarla apropiadamente porque puede estar creando un área extrema contra la rotación que usted está esperando estos son velas de 3 minutos usted no puede vincular las alertas de 3 minutos contra las alertas que dan las velas de 30 minutos no hay vínculos porque cuando lleguemos a 30 minutos han pasado 10 velas de 3 minutos significa que ya la historia es otra y las zonas de negocio pueden ser o muy cercana o extremadamente lejos de ella y usted está haciendo un cálculo equivocado no es en automático porque una alerta por ejemplo esta alerta en velas de 3 minutos a las 3 y 48 indica que EMA 50 y EMA 20 va a producir un retroceso a ese nivel en un swing de velas de 3 minutos y un swing en velas de 3 minutos no toma 4 horas un swing de velas de 3 minutos toma un tiempo prudencial que puede estar entre 9 y 20 velas de 3 minutos así que ustedes no pueden estar mezclando el aceite con el agua porque no se mezcla todas las rotaciones todas las rotaciones son entornos de retroceso a ese mismo nivel todos en velas de un minuto en cualquier tipo de promedio de vela 3 contra 9 el mercado le está diciendo a usted que ese retroceso de 3 contra 9 viene otra vez a las 3 y 30 3 contra 9 33 75 a las 3 y 30 a las 3 y 45 15 minutos después teníamos un máximo de 33 85 a las 3 y 54 teníamos el retroceso de la alerta de las 3 y 30 a 33 75 así así que cualquier rotación promedio si usted quiere hacer un scalping un day trade o un overnight ya sabemos que estas divergencia convivencia de los promedios generan retroceso al área histórica es retorno al área histórica esta ruptura esta implosión que genera el mercado cuando rota un promedio te está diciendo que ahí quedó una marca ahí quedó una marca una marca ambas dejaron una marca rotación negativo 33 75 rotación positiva 33 75 no importa esa alerta era un alerta temprana de que volvíamos para 33 75 en un espacio de cuántas velas 8 velas la novena así que en un entorno de 9 a 20 una rotación de promedio retrocede al área donde ella hace la implosión hace el cambio y ahora tenemos por ejemplo esta última alerta al cierre del mercado está diciendo que 9 y 20 33 75 el mercado vuelve en las próximas 8 o 9 velas el mercado vuelve a 33 75 está así que si usted quiere tener términos precisos de cuando una alerta produce una implosión en el balance cambia completamente pero deja una marca un pedacito de pan como se llama el libro ese de Gretel Hansel y Gretel que dejaban su pedacito de pan para no perderse el mercado vuelve a ese rastro porque lo hace por la misma razón que 25 entre 5 es 14 no 5 es como usted vea los números hace dos años atrás les dije ustedes ustedes quieren ver lo que hace una gráfica impriman la en en una plástico transparente lo imprimen invierten el plástico y ustedes van a ver la dinámica quieren ver la dinámica de escribir escriban contra un espejo pongan un espejo delante del documento de la libreta la hoja y empiecen a escribir mirando el espejo cuando ustedes lean la carta no se va a entender así se escriben los presos por supuesto para leer una carta escrita de esa manera lo único que usted tiene que hacer es poner la carta frente a un espejo pero es una manera como totalmente se produce una divergencia increíble lo más básico del razonamiento cambia así que necesito que ustedes entiendan la ley de quiero es una herramienta dentro de otras herramientas que tienen que tener consideraciones básicas para poder calcular si es posible cumplir la ley de quiero o solamente usted está teniendo un máximo en el stop limit por ejemplo 31 vamos a abrir la imagen de 31 de 34 31 vamos a hacer una pausa que ya se extendió vamos a ver una pausa chau ¡Gracias!